Fue el destino, el que quiso vernos juntos, fue el alcanso a ayudar Lo que sí quiero decirte es que te quiero por el alma, que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonares, tu y María yo el castigo, cuando hay fatalidad Una noche de mi vida te encuentro en mi camino, que no me puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero por el alma, que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonares, haría yo el destino, cuando hay fatalidad Una noche de mi vida te encuentro en mi camino, que no me puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, fue el alcanso a ayudar Lo que sí quiero decirte es que te quiero por el alma, que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonares, tu y María yo el castigo, cuando hay fatalidad Lo que sí quiero decirte es que te adoro hasta la muerte